De vuelta en la televisión, hoy en Villamelle fue que hicieron un operativo, o ayer, montaron un operativo, otro operativo. No, no, porque ayer se llevó el plan Mi País Seguro de parte del Ministerio de Interior y Policía y estuvo el presidente de la República. ¿Y tú crees que es verdad, es un operativo de un par de días como han hecho en otros lugares? ¿A dónde ha bajado la criminalidad? ¿Bajó en Cristo Rey? ¿Dónde inició? Porque hicieron un bulto tres días y después lo quitan. Ayer, el encargado de la Secretaría, el titular de la Secretaría de Seguridad, Orlando Espinosa. ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? Jóime la boca, ¿a ti te gusta? No, yo te iba a decir que decía que el gobierno tiene una actitud reactiva, que donde se presenta un hecho, hay una reacción y entonces Chu, esto lo digo yo, Chu respira profundamente hasta que suene el próximo escándalo. Pero justamente ayer, mientras se producía ese evento, ya en horas de la mañana, 9 y 35, se había producido otro asalto a una entidad financiera, una cooperativa. Eso fue en Moca, ¿no? En Moca. Pero que dicho sea de paso, vaya usted a ver, no hacía más de una semana que se había producido otro en Santiago de otra entidad mocana, una asociación. Eso quiere decir que entonces la amenaza que hizo el jefe de la policía de que él tiene el juego pesado, lo que ha hecho es como motivar a los delincuentes. Es que hay una situación delicadísima. Hay el reporte del día a día, de la cotidianidad, refleja de que, por ejemplo, antes de salir las mujeres están pensando en cómo van a llevar su cartera. El terror, la gente ya no quiere tomar una llamada en la calle. Entonces tú llamas para saber cómo va la situación del que sale porque tú estás preocupado también, quieta, inquieta. Pero la persona que tú llamas para tú tener una información de cuál es su realidad, tiene miedo a tomarte la llamada porque es verdad. Y yo, por ejemplo, he visto en la Luperongo, un día de esto iba yo, venía sur a norte, y de repente un motorista le va pasando por el lado de un microbus. Llegó y le arrebató el celular a una joven que iba hablando. Y entonces tú te quedas impotente porque el carril está totalmente ocupado, tú no tienes forma de cómo conseguirlo. No, no, porque yo lo hago en un lugar donde tú no puedes hacer nada. No, y es donde tú tienes todos los carriles, el motorista se desplaza. No, solamente la velocidad. Mira, el celular que yo tenía antes de este, yo me puse de loco viejo en un tapón, abrí la ventana y me puse a ver ahí una información que me había mandado a ver. Me la arrancó, pero no solamente que me lo arranque, en un lugar donde, claro, yo estoy en un tapón, no me puedo parar, no tengo tiempo. Pero no solamente que me lo arrancó, sino es la velocidad, la destreza que yo tenía. Cuando yo vine a hacer así, que yo vine a girar. Me la arrancó, cuando yo vine así, ya él estaba del otro lado. Había un motorista esperándolo, porque andan en dos, en dos en dos. Sí, sí. El otro día también ahí, en lo que tiene que ver en las Américas, iba un motorista ahí persiguiendo un vehículo y logró colocarse. Por suerte, de atrás pudieron firmarlo, pero no sé qué terminó ocurriendo. En definitiva, aquí tenemos una realidad. Con todo lo que ha acontecido en el país y con todos los fenómenos que se han dado. Eso es lo de ayer. Fue en pocos minutos y andaban cuatro. Uno estaba en el vehículo y otros tres penetraron. Y ayer apareció una persona, un joven que estaba desaparecido como por un mes. Eso hoy aparece. Jesús Cuevas, la familia de Ocoa. Y esto va, y lo preocupante, primero que lo encontraron un tanque, una forma impropia. Tenía un mes desaparecido y ya los familiares dicen que están esperando el Inasif, el reporte, ¿no? Pero puede que haya descuartizado que aparecieron. Claro, claro. Y entonces, la gran preocupación que hay en el país, de que hay una cantidad inmensa de personas desaparecidas, impropios. Y todavía nosotros estamos esperando el caso de la señora que aquí en Santo Domingo revela que los alrededores de ahí, de lo que es el Mirador Sur. En esa zona ahí, su hijo salió y que... ¿Y a él se ha aparecido una vuelta? Y no, no ha aparecido. Un muchacho con una conducta propia. Ahí está el joven. Sí. Ahí está la foto del joven que... Parece que él tenía comportamiento de homosexual porque vi que la comunidad está reclamando investigación. Pero evidentemente en el país... Bueno, pero ese es su derecho. No, no, obvio. Puede ser lo que él quiera. Pero que son muy perseguidos y generalmente sometidos a... Hay xenofobia. Fobia, en contra de ahí. Sí, sí. Se producen numerosas. Eso es penoso. Muy lamentable. Cada quien tiene derecho. Siempre y cuando tú respetes... La vida. La dignidad del otro. Lo superior de la gente es un día. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiero. Indudablemente. Y lo más importante de la gente es la vida. Entonces aquí se están dando muchas desapariciones sin que la gente pueda tener la información. De verdad. Y entonces, oye el dato de que la policía penamente tiene 10 personas aquí en Santo Domingo para la reubicación o persecución de eso. Sí, la policía lamentablemente... Porque atacamos mucho a la policía, pero la policía también trabaja con muchas precariedades. Bueno, dice David que ya el tiempo se nos agotó. Así es. Eso quiere decir que finaliza por el día de hoy EN Meridian. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Y el lunes nos encontramos con el capitán Freddy Sandoval. Así es. Feliz fin de semana. ¡Gracias!